Os presentamos Ticket y Cespian, dos variedades de Little Gen de Nunems que se complementan muy bien, permitiendo hacer un programa anual. Ticket y Cespian destacan por su buena formación y cierre, ofreciendo un producto homogéneo durante toda la campaña. Tu vigorosidad proporciona un alto rendimiento, que además permite la versatilidad de mercado nacional y exportación, dependiendo del punto de corte. Son variedades rústicas que se adaptan a todas las zonas de producción, resistentes a pulgón y con buen comportamiento frente a mildio y en condiciones extremas a diput y espigón. Son perfectas para cogollo o como acompañamiento en cualquier otra receta. Se pueden consumir en dos o tres días durante los que mantienen su frescura y sabor. Ticket y Cespian, perfectas para una campaña de éxito. ¡Gracias!